Música híbrida podamos tratar temas tan importantes en estos momentos de caos Nosotras somos la otredad El proyecto en el que participo se llama La Otredad Este proyecto está conformado por Regina que es Mina Paola que es Letras Grandes y tu servidora Yael Cabra Frenesí Justamente La Otredad es un término que tomo de una primera lectura al Segundo Sexo de Simone de Beauvoir Lo empezamos a comentar y les pareció interesante el nombre en particular porque ya estábamos indagando cómo llamarnos como crew Ya como fuerte llevamos apenas dando show seguido apenas un año vamos a cumplir y realmente el objetivo de este proyecto es el empoderamiento femenino a través de la palabra también hablamos del mal gobierno de las problemáticas actuales en la ciudad tratamos también de abordar estos temas porque es súper importante defendemos mucho también la vida de la mujer porque se nos está quitando y es algo que reiteramos mucho en nuestro mensaje es fundamental el respeto entre todos ese es el verdadero feminismo no llegar y excluir a los hombres y engrandecer a las mujeres queremos igualdad, queremos equidad, es lo que buscamos y eso yo creo que es el objetivo principal de la otredad o sea, ser seres políticos, asumir eso o sea, podemos a través de nuestra poesía plasmar nuestras dolencias, nuestras necesidades o sea, queremos crecer a través de esto la participación es fundamental para poder crear un cambio de verdad y yo creo que la otredad viene con esa actitud de hacer la diferencia o sea, y qué mejor que a través del arte, es una mejor forma de rebelarnos creando música música híbrida